Señoras y señores Y vengo, y vengo arrastrando el poncho Y vengo, y vengo arrastrando el poncho Bien niño, porque sé que me la puedo Con cualquier, con cualquier baile extranjero Señores, con permiso soy mi apuñeca Soy antíbarco y llevo, carapá sangriado cana Se bailan en salones, carapá y en la chingana Soy antíbarco y llevo, carapá sangriado cana En la chingana sí, carapá sangriado cana Con cualquier, con cualquier baile, carapá sangriado cana La pena sí, carapá sangriado cana Y vengo, y vengo, y vengo, y vengo En la chingana sí, carapá sangriado cana En la chingana sí, carapá sangriado cana